Chia, ya tu sabes quien acaba de llegar, Mr. Chino Se que eres ajena, y de eso estamos claro tu y yo Pero tu mirada quema, tus ojos me dicen algo que eres conmigo Yo que tu te cotizada y yo cotizado, dejamos mediante y nos involucramos Entre par de copas nos desacatamos, y llegó el momento en que tu y yo nos besamos Y que rico rico, se sienten tus labios, junto a los neos Nuestras lenguas bailaron a ritmo de reggaeton Y tu me dices, cuando pasé tus labios, te descontrola En la cama terminamos lo que ya empezó Me tienes amarrado, hechizado, descontrolado, desprogramado Y eso es lo que siento desde que tu y yo no topamos Y me dices, deja tu cotorra, bájale algo Claro yo te bajo, pero te bajo el queso Porque como veo, tu novio no sabe de eso Yo me comprometo a darte mi queso No porque tu viaje, porque de ti yo te expreso Tú me gustas baby, 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 baby Tu labio me da vitamina en cada beso Tú me gustas baby, 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 baby Y me encanta cuando me piden besos Tú me gustas baby, 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 baby Mami, tu eres mi medicina Tú me gustas baby, 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 baby Te encanta cuando nos besamos Y que rico rico Se sienten tus labios Junto a los míos Nuestras lenguas bailaron al ritmo de reggaeton Y tú me dices Cuando beso tus labios Te descontrola La cama Terminamos lo que ya empezó Sé que eres ajena Y de eso estamos claras tú y yo Pero tu mirada quema Tus ojos me dicen algo, ¿quieres conmigo? Y es que tú te cotizadas Y yo cotizado Deja, voy mediante Y nos involucramos Entre par de copas Nos desacatamos Y llega un momento En que tú y yo nos besamos Y que rico rico Se sienten tus labios Junto a los neos Nuestras lenguas bailaron al ritmo de reggaeton Y tú me dices Cuando beso tus labios Te descontrola En la cama Terminamos lo que ya empezó Chia Ya tú sabes que acaba de llegar Mister Chino Este tema es dedicado para aquellas personas que Se dejan llevar por la fuerza de la pasión Y le gusta lo que ésta provoca And meet the producer DJ Zero Contact Leoneli Sígueme Mister Chino R.B. G.I. You up Ready Go M.I. 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 Tiene M.I. 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 Gracias.